Las históricas instalaciones del Instituto San Isidro de Talavera de la Reina protegen una de las razas de gallinas autóctonas que de no ser por iniciativas como la que vamos a conocer se hubieran extinguido. Hablamos de la pintarasada, una especie ligada a la vida de los pastores que comenzó a rescatarse a finales del siglo pasado. Desde hace años, la Asociación de Criadores de la Gallina Pintarasada colabora con este instituto, además de con otros centros educativos con el objetivo de divulgar la especie y fomentar su protección. Empezamos con los niños pequeños de preescolar y ya terminamos, porque tenemos dos craps en el campo arañuelo y luego terminamos aquí con los chicos de un instituto que es el único instituto de Castilla-La Mancha que tiene ahora y cría y nos ayuda a los trabajos de campo con la gallina pintarasada. Les explicas el proceso y todo, entonces claro, más se involucran cuando ya ven el proceso y ellos llevan el proceso desde que les llevamos el huevo hasta que crían el pollito. Un proyecto que comenzó en el año 2018, en el que se involucra al alumnado y que comienza con la recogida y medición de los huevos. Ponemos de qué caseta viene cada huevo y también la fecha de recogida. Pesamos y medimos los huevos con el fin de tener un control sobre los huevos que van entrando. Una vez ya tenemos los huevos identificados y todo, metemos los huevos en la incubadora cada lunes. Están ahí durante 21 días y en el día 18, con el ovoscopio, lo que hacemos es identificar si el huevo está fecundado. Si el huevo está fecundado, se le baja una bandeja de nacimiento y a partir de ahí, pues ya el huevo a partir del 21, nace. Tras nacer, los pollitos se enumeran y pasan unas semanas resguardados y con una fuente de calor. Y los tenemos aquí unas tres semanas hasta que empiezan a tener las formas ya definitivas. Y ya una vez que pasan esas tres semanas, nos los llevamos a los boxes. Cada año, decenas de ejemplares de gallina pintar asada nacen en este centro. Nosotros criamos las gallinas y luego, junto con Javier Bernal, presidente de la asociación, lo que hacemos es colaborar y repartir los individuos ya adultos a los diferentes socios para que ellos también colaboren y participen en la cría de la gallina. En estos ciclos, nosotros lo que intentamos es que nuestros alumnos pongan interés y entiendan que es muy importante conservar la biodiversidad y las especies autóctonas. El apoyo institucional es fundamental para proteger esta raza única del oeste toledano, este de Cáceres y sur de Ávila. Compartimos desde el ayuntamiento el objetivo de la asociación, que es no dejar que esta raza autóctona propia de Talavera y de la comarca se pierda. Cuatro son las variedades de gallina pintar asada. Aquí tenemos la variedad trigueña. Destaca por sus esclavinas y caireles de color rojo y oses con plumas primarias blancas y negras con reflejos verdes. De la trigueña pasamos a conocer la variedad perdiz. Tiene, a diferencia de la trigueña, las esclavinas en color castaño. También puede tener las plumas primarias blancas y en las hoces son negras, en la gallina son mate y en los gallos son brillantes con reflejos verdes y también puede tener alguna parcial o completamente blanca. De la variedad piñana destacar su plumaje negro con la punta moteada en blanco. El pico tiene que ser siempre amarillo, no puede ser como las otras variedades que hemos visto, que sea con manchas marrones y las patas igual. Por último, conocemos a la joya de la corona, la variedad salaría, segundo premio en el concurso monográfico de Brunete. A diferencia de las otras, su plumaje es barrado. Esto quiere decir que la pluma es negra, después blanco, luego otra vez negra y acaba, como en todas las variedades de la pintar asada, en blanco. El pico igual, siempre tiene que ser amarillo y las patas iguales. Con esta clase magistral impartida por los propios estudiantes del San Isidro, concluimos el reportaje, no sin antes transmitir este mensaje. A ver, es muy importante que demos valor a lo que criaban nuestros antepasados, es una raza autóctona de la zona. Porque si son autóctonas tendría que ser algo bonito aquí de nuestra tierra y que deberíamos aprender a cuidarlo a esto y a todos los animales que tengamos aquí. Eso es muy importante en la raza, que se involucre a la gente y que críen con ella. Gracias. 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 Gracias.